¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles en este nuevo podcast en donde vamos a platicar acerca de los sujetos de la relación. Seguimos dentro del tema titulado Obligaciones Fiscales y la Relación Jurídico-Tributaria. Es importante destacar que el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria es el Estado. Que es el único facultado para ejercer la potestad tributaria. En México existen tres niveles de gobierno y las entidades federativas conforme a los términos del artículo 40 constitucional. Estas ejercen su soberanía en sus regímenes interiores y conforme a los límites establecidos por la Constitución Federal y el marco jurídico-estatal respectivo. Estos ordenamientos prevén también los límites para los municipios y para la Ciudad de México en la materia. A partir de ahora abundaremos sobre los límites de la competencia de cada uno de los sujetos activos. Para comprender la naturaleza jurídica de la relación tributaria, se sugiere hacer una comparación con la relación jurídica del derecho penal, por un lado, y así como su equiparación con la relación obligacional del derecho privado. En el derecho penal, dicho principio se expresa con el aforismo latino NULUM CRIMEN ET NULA BOENA SINE LECHE. Como elemento común entre la relación tributaria y la relación jurídica penal, nos encontramos con el principio de legalidad, el cual se encuentra fundamentado constitucionalmente en el artículo 14 para explicar la naturaleza jurídica de la relación tributaria en vinculación con dicho principio. Boeta, otro autor, expone lo siguiente. La relación jurídico-tributaria es de derecho público en donde la obligación de entregar cantidades de dinero, es decir, de pagar, tiene semejanza con la obligación civil, aun cuando se distingue en que su monto se determina unilateralmente. Su fin es público, el cobro se realiza por actos ejecutivos y por medios exorbitantes. Además, su contenido no es únicamente el pago. La relación tributaria es también de naturaleza legal, que da lugar a un vínculo obligacional y personal, y por último, la relación tributaria no es causal, su único origen es la soberanía del Estado. Al hablar del sujeto activo de la relación jurídico-tributaria, se puede decir que en la obligación fiscal existe un solo sujeto activo, el cual está constituido por el Estado, ya que como ente soberano es el único investido de la potestad tributaria, uno de los atributos de soberanía. Sin embargo, el nivel federal no es el único que posee soberanía, los Estados la poseen respecto a su régimen interior, la cual van a ejercer con plena independencia del poder central, con las limitaciones impuestas por la Constitución. Conforme a lo anterior, sobre la definición del sujeto activo, Raúl Rodríguez sostiene, el sujeto activo se puede definir como el ente que recibe el pago de los impuestos y puede ser la organización del Estado mexicano, la federación, las entidades locales y los municipios. Estos sujetos activos no tienen, desde luego, la misma amplitud de facultades, pues la federación y las entidades locales, con algunas restricciones, pueden establecer los impuestos que sean necesarios para cubrir sus presupuestos, no así los municipios que no pueden fijar por sí mismos sus impuestos, ya que estos son fijados por las legislaturas de los Estados. Y el municipio solamente tiene la facultad de recaudar. El artículo 31, fracción cuarta, señala que contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, plantea como sujetos activos a la federación y las entidades, las cuales ejercen plena potestad tributaria, ya que de acuerdo con lo previsto en la Constitución Federal y las constituciones locales, pueden establecer las contribuciones que recaudarán y el destino de estas, a diferencia de los municipios que solo pueden administrar libremente su hacienda. Estos carecen de un órgano legislativo propio que establezca contribuciones, pues esta facultad está reservada a las legislaturas locales, como prevé el artículo 115, fracción cuarta de la Carta Magna. El Estado, como autoridad fiscal, tiene como principal objeto exigir el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo de los contribuyentes, a fin de recabar los impuestos. Al respecto, Humberto Sol indica que las obligaciones de este sujeto activo pueden ser de dos clases. Las autoridades principales, que consisten en la percepción o cobro de las prestaciones tributarias, pues las autoridades fiscales están obligadas a recibir el pago del impuesto. Y accesorios, son las que tienen por objeto determinar el crédito fiscal para hacer posible su percepción. Es necesario, en este caso, vigilar y controlar el cumplimiento de la obligación para evitar posibles evasiones o defraudaciones fiscales. De igual manera, el artículo 39, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, indica que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente el pago de las contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción de venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en alguna ley tributaria federal o tratado internacional. Como ya se vio, en el artículo 31, fracción cuarta, se hace referencia a la potestad tributaria de la Federación, Ciudad de México y Estados y Municipios, por lo que también se reconoce la concurrencia de sus facultades o competencia federal del sujeto activo, conforme a lo previsto en el artículo 124 constitucional, que dice Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. En concordancia con este artículo, en su fracción 29 se prevén las facultades reservadas a la Federación, que dice El Congreso tiene facultad para establecer contribuciones 1. Sobre el comercio exterior 2. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27 2. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros 3. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación 4. Especiales sobre 5. Energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, 6. Gasolina y otros productos derivados del petróleo, 7. Cerillos y fósforos, 8. Agua miel y productos de su fermentación, 9. Explotación forestal, 10. Producción y consumo de cerveza. 11. De lo anterior mencionado, 11. Se desprende que únicamente la Federación, 12. A través del Congreso, 13. Tiene la facultad de establecer contribuciones sobre el comercio exterior, 13. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27 constitucional, 14. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, 14. Sobre servicios públicos concesionados, 14. Sobre servicios públicos o explotados directamente por la Federación y contribuciones especiales sobre diversas materias impositivas grabadas. 14. Es importante recordar que el artículo constitucional 73 fracción 7 otorga la facultad al Congreso para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. 15. Entonces, las contribuciones establecidas en el artículo 73 fracción 29 no son las únicas que la Federación puede establecer y cobrar, sino que puede crear otras contribuciones o bien concurrir con las entidades hasta obtener los ingresos necesarios para cubrir el presupuesto federal. 15. En cuanto a la competencia local del sujeto activo, podemos decir que, dada la exclusividad de la Federación en las materias impositivas señaladas, 15. Los estados tienen limitada su competencia para establecer contribuciones, puesto que no deben invadir el ámbito federal. 15. Lo anterior se corrobora con la lectura de los artículos constitucionales 117 fracción 4 a la número 7 y 118 fracción 1, que aunados a la baja capacidad económica, la falta de preparación de las autoridades locales y la difícil geografía de varias entidades, genera una baja recaudación. 16. No obstante, lo anterior, al realizar el marco tributario de cualquier entidad federativa, nos podremos dar cuenta de que el legislador local ha sido ingenioso al establecer contribuciones atendiendo a las actividades económicas con más auge o bien atendiendo a los recursos naturales de la región. 16. Tal es el caso del impuesto sobre hospedaje, el impuesto sobre la nómina y contribuciones por acceso a balnearios y parques acuáticos. 16. Para el caso de la Ciudad de México, el artículo 122 constitucional, que señala su autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, 16. En la fracción 6, inciso C, indica la administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los alcaldes. 16. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las alcaldías. 16. La Administración Pública de las Demarcaciones Territoriales corresponde a los alcaldes. 17. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las alcaldías dentro de sus respectivas jurisdicciones. 17. Sujeto a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México, corresponderá a los consejos de las alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, 17. Que enviarán al Ejecutivo, que sea de tipo local, para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a la legislatura. 18. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. 19. Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los consejos de las alcaldías deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que establezca previamente la legislatura, sujetándose a lo establecido en el artículo 127 de esta Constitución. 20. En cuanto a la competencia municipal del sujeto activo, podremos comentar que los municipios se encuentran en un plano de desigualdad mayor que las entidades en materia tributaria, debido a las disposiciones del artículo 115, fracciones 2 y 4. 20. Conforme a lo señalado en dichas fracciones, las contribuciones de mayor importancia a nivel municipal son el predial y el cobro de derechos de agua. 21. En tanto, es limitada la competencia de los estados y municipios en materia tributaria, la solución para subsanar parcialmente esta situación consiste en evitar que un mismo ingreso sea grabado por la Federación, por dos o más entidades y municipios al mismo tiempo, o sea, doble tributación. La celebración de convenios de coordinación entre tales niveles de gobierno se desarrolla a fin de que el establecimiento y recaudación de ciertas contribuciones se establezca solo a favor de uno de ellos y que éste dé participación a los otros sujetos, tal y como sucede con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, creado mediante ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978. Es menester señalar que los tratadistas estiman que la potestad tributaria de los municipios es detentada por el estado respectivo, a través de la legislatura estatal y se ejercita por medio de la actuación de las tesorerías municipales, mientras que otros doctrinarios consideran que el municipio carece de potestad tributaria. En México no existe precepto constitucional alguno que otorgue potestad tributaria exclusiva a los municipios, de tal manera que solo pueden disponer libremente de su hacienda pública en términos de lo previsto por la facción cuarta del artículo 115 constitucional. El sujeto pasivo es el que abordaremos a continuación. De la relación jurídico-tributaria es el contribuyente o causante, el cual puede ser persona física o moral nacional o extranjera, cuya conducta actualiza el hecho imponible. Humberto Sol lo define como la persona que realiza el hecho generador de un tributo o contribución. De acuerdo con el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Por otra parte, los contribuyentes pueden tener las siguientes obligaciones. Sustantivas, consistentes en el pago de la contribución, formales y que pueden ser de tres clases. Obligaciones de hacer, como inscribirse al Registro Federal de Causantes. Obligaciones de no hacer, no cometer infracciones o delitos fiscales. Obligaciones de tolerar, como el ejercicio de facultades de comprobación. Hablaremos ahora de las clases de sujetos pasivos. Las físicas, es la persona dotada de capacidad de goce, que en cualquier momento puede adquirir derechos y obligaciones. Menores de edad o incapaces se encontrarán representados por quienes ejerzan todas las obligaciones como sujeto pasivo. Personas morales, que pueden ser las entidades constituidas bajo diversas formalidades y estructuras de acuerdo con su objetivo. En el caso de las sociedades mercantiles, son normadas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por su parte, las asociaciones y sociedades civiles son normadas por el Código Civil. Las personas físicas o morales en nuestro sistema fiscal son sujetos de obligaciones fiscales independientemente de sus objetivos. La carga fiscal dependerá de ello. Para esto, es necesario que tanto la persona físico-moral, en el momento que reconozcan que existen obligaciones tributarias y observen la norma jurídica, dará como resultado las obligaciones fiscales que deberán cumplir como sujeto pasivo. Abordaremos ahora la responsabilidad solidaria. Una vez que el sujeto pasivo ha reconocido sus obligaciones fiscales con la norma jurídica hipotética, se inicia la relación tributaria entre éste y la autoridad fiscal, el contribuyente responsable directo de sus obligaciones fiscales, las cuales se definen como producto de sus rendimientos o utilidades. Por otra parte, existe la figura del sujeto pasivo como obligado solidario directo y la de responsable indirecto. La diferencia entre estos sujetos pasivos se da en tanto que no todos adquieren la responsabilidad de la misma manera. Esta responsabilidad solidaria consiste en que los sujetos pasivos quedan obligados ante la autoridad hacendaria exactamente en los mismos términos que el sujeto directo respecto a una contribución originalmente a cargo de éste último. Por ello, es indispensable que el deudor solidario establezca o mantenga una relación jurídica determinada con el sujeto pasivo obligado directo. Por ejemplo, el sujeto pasivo puede haber dado origen directamente al crédito fiscal o en concurrencia con otras personas, también por haber sustituido al deudor original, sea de manera voluntaria o por imperio de la ley. De los sujetos pasivos con responsabilidad solidaria, se puede realizar la siguiente clasificación y análisis de acuerdo con Raúl Rodríguez. Sujetos pasivos por deuda propia con responsabilidad directa. Es el caso del deudor directo del tributo o su causadiente, es decir, herederos, legatarios o donatarios a título universal. Sujetos pasivos por deuda de carácter mixto con responsabilidad directa. Es el caso de las personas que conforme a la ley pueden disponer libremente no solo de sus bienes, sino también de los bienes de terceros. Sujetos pasivos en parte por deuda propia y en parte por deuda ajena, con responsabilidad parcialmente directa y parcialmente solidaria. Es el caso de los copropietarios y coherederos. Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad sustituta. Es el caso de los sustitutos legales del deudor directo, ya sea voluntario o por ministerio de ley. Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad solidaria. Es el caso de determinados funcionarios públicos a quienes la ley impone ciertas obligaciones con carácter formal del que no fueron cumplidas. En cuanto a la capacidad del sujeto pasivo. A diferencia del derecho privado, en el que se regulan relaciones entre particulares las cuales requieren capacidad de goce y de ejercicio para su actuación y que ésta pueda ser considerada como válida, en el derecho fiscal es suficiente que el sujeto pasivo cuente con capacidad de goce para ser contribuyente. Un menor de edad que genera ingresos por haber dado un concierto o haber sido la imagen de una campaña publicitaria, dichos ingresos estarán grabados por el impuesto sobre la red. La única limitación relacionada con personas jurídicamente incapaces en nuestra materia es que requerirán de un representante para dirigirse a las autoridades fiscales o bien para formar parte de un procedimiento. La incapacidad de una persona no se puede agotar con el procedimiento administrativo de ejecución, sino que ésta deberá tener su representante legal y por medio de él podrá hacer las peticiones que sean necesarias, ya que para el derecho fiscal, ser contribuyente es la persona que adquiere derechos y obligaciones de la norma jurídico fiscal. Esto lo menciona Humberto Sol en su texto de Derecho Fiscal. La residencia y domicilio fiscal del sujeto pasivo Para saber qué sujetos se encuentran subordinados a la competencia de una autoridad municipal, local o federal, localizar al sujeto pasivo, ubicar e identificar los bienes a efectos de un posible procedimiento económico coactivo de ejecución y, de esta manera, controlar el cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, se han establecido criterios de vinculación. Los primeros son los objetivos, atendiendo a la nacionalidad, la residencia y el domicilio, y los objetivos, como la fuente de riqueza y el establecimiento permanente. Es importante destacar que en el Código Fiscal de la Federación, en cuanto a la residencia y al domicilio fiscal respectivamente, en sus artículos 9 y 10, se realiza una serie de especificaciones. Ahora bien, la importancia de establecer un domicilio fiscal respecto al sujeto pasivo radica de acuerdo con de la Garza en que, por su conducto, puede, en la mayoría de los casos, cumplir con sus obligaciones. Pues vamos a terminar mencionando que la relación tributaria es un vínculo jurídico que se establece entre un sujeto activo, que es el Estado, y otro sujeto pasivo, que es el contribuyente. La única fuente reconocida en esta materia es la ley, en la cual se establece que el contribuyente se encuentra sujeto a cumplir tanto obligaciones formales como la entrega de cierta cantidad de bienes al Estado, entendiéndose principalmente por dinero, y están encaminadas a la satisfacción del gasto público. Y bueno, pues, con esto finalizamos esta entrega que hizo referencia a los sujetos de la relación. Los esperamos en el nuevo episodio que lo tendrán disponible próximamente, y nuevamente les pedimos que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material, que le den like y que compartan. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias. Gracias.